¡Somos el mejor equipo del mundo! ¿Te parece? ¿Me parece? ¿Te parece? ¡No me parece! ¡Lo somos! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Lo somos! ¡Lo somos! ¡Lo ser, ¡No se quede! ¡Sí, sí, Caribe! Un marido! ¡Qué pago! ¡Vaya! 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 La primera vez que pasa esto en la historia, nosotros con las vojadas que tenemos hicimos mucho esfuerzo para venir para acá y vivir ese momento, vivir esta fiesta, tanta gente colombiana junta, es algo increíble, la selección está jugando muy bien, excelentes jugadores, todo, todo, todo.